Fue una experiencia increíble que combinó playa, brisa, mar, cultura, turismo, gastronomía y otros ingredientes. Varios periodistas e influenciadores del país visitamos esta semana la hermosa ciudad de Santa Marta para probar en sus playas y paisajes la nueva funcionalidad del celular Xiaomi 13T, que será presentado oficialmente el miércoles en Bogotá y el viernes en Medellín. El primer día visitamos el ecotel La Jorará, ubicado a una hora y 15 minutos de Santa Marta, unos 10 kilómetros antes de llegar a Palomino, en La Guajira. Son 200 hectáreas de bosque tropical húmedo, con varias actividades para realizar. En cada momento los periodistas participantes estuvimos acompañados de la gente de Xiaomi para explicarnos cómo sacarle el máximo beneficio al nuevo equipo desde el punto de vista de la fotografía y el video potenciados con inteligencia artificial. Acá los dejo con estas imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!